Música Donde se nos dice ya Samuel había muerto. Y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem y Saúl junto a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por urín, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados. Y sus criados le respondieron. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres. Y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me haga subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho. Cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel clamó en alta voz y habló a aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Y Dios se ha apartado de mí. Y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Malek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era y tuvo gran temor por las palabras de Samuel y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Estuvimos viendo cómo Saúl se quedó impactado y con miedo al ver al ejército filisteo que estaba dispuesto a atacar de nuevo a Israel aprovechando la muerte del profeta Samuel de quien dijimos que era el líder que realmente le daba el espíritu de Dios y la fuerza del pueblo de Israel para guiarlos. En aquellos tiempos, y así ha sido durante muchos siglos, casi hasta hace muy poco, el método que las distintas tribus utilizaban para engrandecerse y para obtener recursos era el saqueo, es saquear todo lo que estuviera al alcance de su mano. Era una costumbre. Luego veremos en tiempos de David un poco más adelante, como se nos dirá en el texto bíblico, que David salió a la guerra como era costumbre de los reyes en aquella época. Es decir, había una costumbre de ir a saquear a quien estuviese al lado. Esta era la práctica habitual para incrementar los ingresos y tener recursos. No solamente obtenían ingresos por los impuestos a los que sometían a sus ciudadanos, sino que también llevaban a cabo el saqueo en todos aquellos lugares que estaban cerca de las poblaciones donde ellos estaban asentados. Y eso es exactamente lo que estaban haciendo los filisteos. Iban a luchar contra Israel, realmente la querían saquear por completo. Ante esta situación, Saúl se dirige a consultar a Dios, no por principios, no porque realmente ante un evento de estas características, y es que los filisteos están en orden de batalla, quiera ponerse a disposición de Dios para saber qué tiene que hacer. No se acerca por principios, sino por miedo. Está lleno de miedo. Sin embargo, el Señor le niega cualquier respuesta. El Señor cierra su boca por completo. Ya que las puertas del cielo no se abren, Saúl se dirige a las puertas del infierno. Esto es importante que no lo perdamos de vista para que nadie piense que realmente fue Samuel quien viene a esta convocatoria delante de Saúl. El contexto es que Dios cierra su boca y entonces Saúl busca, a través de una médium, la salida a su desesperada situación de miedo. Pero lo busca a través de una médium. Muchas personas, que se llaman creyentes, porque no les han contado otra cosa, y sobre todo porque este texto es muy dado a... Vamos a dejar volar la imaginación. Muchas personas consideran que aquí se presentó Samuel. Pero esto es imposible por las diversas cuestiones que vamos a exponer y que contradicen las doctrinas bíblicas. Lo primero que debemos recordar es que si Dios habla a través de su palabra y en aquel tiempo a través de sus profetas y los medios de gracia que él había instituido, ya se nos ha dicho en el versículo 6 que consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por urín, ni por los profetas. Nada. La boca de Jehová estaba cerrada. Había una negativa explícita por parte de Dios para atenderle. Esto es una contundente razón para entender por qué no podía ser el verdadero Samuel aquel que venía a la convocatoria, porque Dios había cerrado su boca. Lo segundo, lo segundo es que la médium sabe que su oficio está penado por la muerte de acuerdo a la ley civil que operaba en Israel. Y así se lo hace saber a Saúl, quien viene disfrazado a la consulta. Viene disfrazado. De manera que tanto la mujer como Saúl como los hombres de Saúl saben exactamente que están actuando en contra de la ley de Dios y asumiendo la pena de muerte, que es lo que la ley dictamina para estos casos. Esto es bastante significativo de que están llamando a la puerta del infierno, porque está vedado por Dios, está prohibido por Dios. Por lo tanto, lógicamente, de las puertas del infierno no podría venir el verdadero Samuel. Sin embargo, versículo 11, la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Saúl. Y Saúl respondió, hazme venir a Samuel. Saúl quiere hacer venir a Samuel. Pero no olvidemos que cuando Samuel estaba con vida, no quiso escucharlo ni atender sus mandatos. No quiso nada de lo que tuviera que ver con Samuel. No le obedeció en nada de los mandatos que Samuel le dio. lo despreció continuamente con sus hechos. Y así vemos cómo el poder de Satanás, aunque es limitado, es incomparable respecto al que poseemos el resto de los seres humanos. Satanás está en otra dimensión, es un espíritu, como los ángeles de Dios. Pero es un ángel caído, pero tiene poderes importantes. Por eso Satanás descubrió quién es el que se encontraba detrás del disfraz. Y es que era Saúl. En tercer lugar, esta mujer identifica su lugar de origen. Suben de la tierra y les otorga un poder específico. Son dioses que suben de la tierra. No olvidemos que a los seres humanos también se les llama dioses en las Escrituras. En Juan capítulo 10 versículo 34 Jesús le respondió a los judíos ¿No está escrito en vuestra ley yo dije dioses sois? Porque Dios también ha coronado al hombre como cabeza de la creación y de alguna manera al tener la imagen y semejanza de Dios los hombres de alguna manera en algún sentido también son dioses. Por lo tanto la mujer identifica que son seres con personalidad propia. Pero fijaos que habla en plural. No dice viene un ser de la tierra. No, no, no. Habla en plural. De manera que aunque uno de ellos se materializa en un aspecto físico son muchos. Esto nos lleva a recordar la escena del Señor con el endemoniado gadareno. Y leemos en Mateo capítulo 5 versículos del 6 al 9 Cuando vio a Jesús el endemoniado de lejos corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo ¿Qué tienes conmigo Jesús hijo del Dios altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes Fijaos en todo lo que estaba diciendo el demonio que estaba dentro de este hombre no dijo ninguna mentira que tienes conmigo Jesús hijo del Dios altísimo está reconociendo la trinidad y la deidad de Cristo porque le decía el Señor sal de este hombre espíritu inmundo y le preguntó al Señor ¿Cómo te llamas? y respondió diciendo legión me llamo porque somos muchos esto nos muestra que en su dimensión de seres invisibles pueden estar muchos en un espacio que para nosotros sería imposible veo subir dioses de la tierra en plural viene multitud y solamente aparece uno la mujer ve a muchos y solamente aparece uno en cuarto lugar y este es otro matiz interesante porque los que suben de la tierra en las escrituras son términos que se utilizan para hablarnos de las fuerzas del infierno ¿dónde está el infierno? abajo y si alguien viene desde debajo de la tierra ¿qué nos está simbólicamente mostrando? no queremos decir literalmente que el infierno está abajo de la tierra pero que sí simbólicamente se utiliza esa expresión para hablar de las fuerzas del infierno y es desde allí de donde suben estos dioses para mostrarse ante Saúl por otra parte había una predisposición de Saúl para recibir un mensaje y como Dios no le dio el mensaje directamente a través de los medios de gracia que Dios había establecido Saúl buscó en Satanás la respuesta a su situación lo cual nos muestra que si no quieres creer la verdad creerás la mentira si no quieres creer la verdad creerás la mentira en nuestros institutos en nuestros sistemas educativos es imposible que nos presten las aulas para hablar del Dios creador y para hablar de la doctrina de la creación pero sí que prestan las aulas para hablar de que venimos del mono y entonces todos somos monos hijos de mono no quieres creer la verdad pues vas a creer a la mentira dice Pablo en segunda de Tesalonicenses 2.11 por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia realmente no quieres creer en la palabra de Dios tal y como se presenta con todos los matices y variantes que nos muestra pues si no quieres creer en la palabra de Dios creerás en la palabra de Satanás y ahí tenemos al mundo creyendo la palabra de Satanás Saúl no creyó la palabra del profeta cuando estaba vivo no aceptó la palabra de Dios que le era comunicada por el medio de gracia que Dios había establecido que era el profeta pero ahora cree la palabra de una mujer que sirve a Satanás esa sí que se la cree y la mujer identifica y detalla cómo es la figura del que se va a presentar ante la pregunta que hace Saúl ¿cuál es su forma? la mujer responde un hombre anciano viene cubierto de un manto Saúl entonces entendió que era Samuel Saúl entendió no está diciendo era Samuel quien subió Saúl entendió y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia esto es algo que Saúl jamás hizo con Samuel en vida y ahora que Samuel está muerto se humilla y hace gran reverencia la palabra de Dios nos muestra la imposibilidad de que alguien muerto venga del otro mundo por tanto con los cuatro argumentos que acabamos de exponer queda claro si lo vemos con entendimiento bíblico que aquel a quien la mujer ve y aquel a quien a quien Samuel identifica como Samuel no es otro sino Satanás esto es lo que queda bastante claro si lo miramos desde la perspectiva bíblica sin embargo tanto Saúl como la divina creen que es Samuel subiendo de la tierra Saúl acepta esta aparición como si fuera Samuel y le trata como jamás le trató cuando estaba vivo por eso se nos dice que se humilló humilló su rostro en tierra y le hizo gran reverencia ante Dios no se humilló Saúl más bien permitió matar a todos los sacerdotes de Noz pero ahora si se humilla ante Satanás ante Dios no ante Satanás sí este es el poder del pecado engaña manipula miente y corrompe este es el poder del pecado y a partir de aquí comienza la conversación entre Saúl y Satanás interesante como ya hemos dicho Satanás es el gran imitador el gran imitador el gran engañador a quien Cristo define como el padre de mentira engaña a las naciones engaña con sus artes seductoras no pudo engañar al Señor pero lo intentó le sacó la Biblia le sacó los textos de la Biblia le mostró con textos de la Biblia que es lo que el Señor tenía que pensar y hacer con textos de la Biblia Satanás siempre te ofrece aquello que te gusta aquello que te gusta es lo que te da y lo hace con un envoltorio tan exquisito que tú no imaginas todo lo que se contiene dentro y entonces tomas el regalo que Satanás te ofrece que es el deseo de tu corazón el satisfacer tus instintos y todo lo que tiene que ver con lo que tú deseas para que lo cojas rápidamente sus artes son tan sutiles decíamos la semana pasada que su misma presencia infunde paz es un ángel de luz no puedes imaginar lo dulce atractivo motivador que es este ser arrastra a los creyentes al pecado nos hace creer que podemos desobedecer la palabra de Dios en nuestro caso particular el vecino no el vecino le cae todo lo caíble pero en nuestro caso particular estamos completamente exentos de cualquier imputación del pecado que nos haga la Biblia porque en nuestro caso particular hay justificaciones somos muy severos con otros pero muy complacientes con nosotros mismos su nivel de engaño llega a tal posición que Pablo nos dice lo repetíamos la semana pasada se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios Satanás usurpa el lugar que le corresponde a Dios maquilla todo tipo de transgresión contra Dios así cuando se atenta contra un mandamiento o contra un principio no es algo que el supuesto creyente le afecte porque su caso es distinto al que muestra la escritura la propia naturaleza corrompida del ser humano tocada con las artes seductoras de Satanás ha maquillado ha dejado dormir de la conciencia y entonces se pueden cometer todo tipo de pecados tan contentamente tan alegremente porque parece que nada va con nosotros el orgullo el egoísmo los deseos del corazón todo es maquillado para evitar que aparezca como un atentado contra la ley de Dios en nuestro caso particular no es así por eso estábamos comentándolo también en la clase de homilética o con Solín lo comentaba el otro día cuando hablamos de hermanos a que todos somos pecadores todos decimos que somos pecadores ahora hermano tienes un pecado de soberbia tienes un pecado de egoísmo tienes un pecado de orgullo tienes un pecado de idolatría tienes un pecado de holgazanería nadie reconoce ninguno de los pecados particulares en general sí todos somos pecadores pero cuando la Biblia apunta y va al detalle es muy difícil es muy difícil no ya identificar el pecado sino cuando se ha identificado reconocerlo es muy difícil pero la diferencia entre un impío y un verdadero creyente es el arrepentimiento es el arrepentimiento hay arrepentimiento ese es el signo distintivo entre el hijo de Dios y el hijo de Satanás pero si no hay predicación de la palabra como en muchos casos ocurre como podrán conocer la voluntad de Dios para ser guiados por el camino de justicia y de santidad y reconocer sus pecados arrepentirse de sus pecados pedir perdón por sus pecados si no hay predicación de la palabra esto es imposible por eso nos dice en la Biblia en Isaías 8.20 a la ley y al testimonio y si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido fijaos que no dice a la emoción y al deseo de mi corazón este es el sentido que le tengo que dar a lo que debo creer en cuanto a Dios y a su palabra no es la emoción y el deseo de mi corazón es la ley y el testimonio si no nos sometemos a la ley de Dios y si no hay un testimonio de acuerdo a la ley de Dios no a lo que piensa el mundo sino de acuerdo a la ley de Dios es que estamos andando por un camino bastante profano pero volvamos a la conversación entre Saúl y el supuesto Samuel donde se empiezan a dar las verdades a medias esta es la mayor de las mentiras las verdades a medias Satanás tienta al Señor con verdades a medias si hay una mentira total uno se da cuenta rápidamente pero si es una verdad a medias es muy difícil percatarse del engaño como Saúl ya ha asumido que quien se le ha presentado es Samuel porque es con Samuel con quien él quería hablar y por lo tanto va condicionado ya va con prejuicio entonces Satanás le sigue el juego pero Saúl no se nos dice que está viendo la cara de Samuel simplemente viene un ser que trae un manto y es anciano lo describe la mujer el personaje está oculto sin embargo el desarrollo de la conversación le confirma a Saúl que ese personaje no puede ser otro sino Samuel por los datos que le está aportando Samuel dijo a Saúl ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? ¿de dónde vienes Samuel? ¿por qué me has inquietado? esto es interesante porque si imaginásemos supuestamente que fuese Samuel lo que nos está mostrando el texto es que el deseo de un rey apóstata y una hija de Satanás pueden convocar a un hijo de Dios para que venga a este mundo esto alguien se lo puede creer un rey apóstata y una hija de Satanás convocan a un hijo de Dios y lo hacen salir de su lugar celestial para que venga a este mundo ¿de verdad alguien se lo puede creer bíblicamente hablando? pues así lo entendió Saúl y así lo entienden multitud de personas que se llaman creyentes porque más que creer la palabra de Dios más que estudiarla y ver cómo la doctrina se extiende a lo largo de todas las escrituras y es contraria a esta opción se dejan llevar como siempre por la fantasía por la superstición por el desvarío de sus pensamientos idolátricos cualquier cosa menos la palabra de Dios a volar la imaginación si los que se llaman cristianos tuvieran la disciplina de leer y estudiar las escrituras verían que cuando un ser humano muere su alma y su cuerpo se separan los creyentes están con Cristo esperando el día de su resurrección y además son conscientes de su estado por eso en Apocalipsis capítulo 6 se nos dice allí que cuando abrió el quinto sello el ángel vi bajar vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían y clamaban a gran voz diciendo hasta cuando Señor santo y verdadero no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra en qué situación están los creyentes que mueren están con Cristo en lo que nosotros llamamos estado intermedio están esperando el día de la resurrección están esperando el día en el que Cristo vuelva en su segunda venida para dar por finalizado el mundo así que están esperando de allí no pueden salir ahora bien hay casos excepcionales por ejemplo los de Moisés y Elías con el Señor en el monte de la transfiguración fueron llamados ojo fueron llamados directamente por Cristo allí no se pusieron los apóstoles a hacer con sus ojivas no sé qué historias para convocar a los espíritus no fueron llamados directamente por Cristo sólo hablaron con Cristo con nadie más pero allí había un propósito de testimonio para sus discípulos para que viesen la grandeza y el reconocimiento que suponía honrar a Cristo su poder su autoridad sobre la ley que representaba Moisés y su autoridad sobre los profetas que representaba Elías pero este acontecimiento no puede ser tomado en ningún caso para hacer un paralelismo y defender que Samuel salió de la tumba y vino de entre los muertos porque Elías y Moisés también lo hicieron si alguien piensa esto realmente no tiene ni idea de las escrituras debe empezar en parvulitos a saber cómo hay que interpretar los textos hay más casos también como el de Lázaro resucitó de los muertos muchos otros que fueron resucitados tanto por el Señor como por los profetas y por los apóstoles se nos dice que volvieron a la vida real se nos dice que recuperaron la salud en sus cuerpos físicos pero no eran espectros llamados de la muerte por personas normales para que al cabo de unos cuantos minutos volviesen al lugar de donde vinieron no las resurreciones como la de Lázaro y otros muchos que aparecen en las escrituras volvieron a la vida envejecieron y se murieron de viejos no estuvieron 15 minutos y después volvieron a la muerte no fueron resurreciones reales con cuerpos reales que tenían que comer que tenían que beber que tenían afectos que tenían emociones y que vivieron hasta que el Señor los llamó a su reino pero no podemos mezclar las cosas ni ser tan insensatos de acercarnos a las escrituras para hacerles decir lo que la fantasía y la superstición nos sugieren esto no es lo que está enseñando la Biblia en la parábola del rico y Lázaro se nos dice que hay una gran cima entre el cielo y el infierno de manera que es imposible pasar de un lugar a otro y de la misma manera ocurre con venir a la tierra ante la urgencia del rico de ir a predicar a sus familiares de que entendiesen el evangelio y que supiesen el lugar de tormento en el que él estaba Abraham le dice a Moisés y a los profetas tienen oiganlos si no oyen a Moisés y a los profetas y los creen porque habrían de creer si alguien se levantase de los muertos no lo creerían Dios ha dejado establecido que solamente a través de la predicación de su palabra se llega al reino de los cielos solo a través de la predicación de su palabra el Espíritu Santo aplica la salvación en el mundo de los vivos solo Satanás puede responder a estas invocaciones solo Satanás solo Satanás y lo hace con el propósito de engañar como hizo con Saúl quien pensaba que tenía un mensaje de parte de Dios pero porque él mismo quería ser engañado ya que por su iniciativa y por su decisión había acudido a las puertas del infierno para obtener respuestas lo sabía perfectamente esta mujer era digna de muerte por estar en contra de la ley de Dios y Saúl se presentó con ella y Saúl le mandó que invocase a Samuel y ahí se apareció un espectro a quien él identificó como Samuel Dios permite el engaño porque cuando las personas a las personas se les habla de la verdadera palabra de Dios y la rechazan Dios los entrega la mentira Saúl se dejó llevar por el atuendo que traía Samuel no pidió ninguna otra prueba y confió en la palabra de la mujer y en lo que Samuel el supuesto Samuel estaba contando esto ocurre con muchos que se llaman creyentes que más bien son supersticiosos dan más credibilidad a las señales que a la palabra de Dios esto fijaos que también ocurría cuando el Señor vivía Lucas 11 20 apiñándose las multitudes comenzó a decir esta generación es mala demanda señal pero señal no le será dada sino la señal de Jonas fijaos en las palabras del Señor esta generación es mala ¿por qué es esa generación mala? porque demanda señal demanda señal queremos una señal que nos diga que tú eres el Cristo queremos una señal pues no va a haber ninguna señal hoy encontramos también a muchos que demandan señal señal de lenguas porque si no no tienes el espíritu señal de lenguas el Señor dice esta generación es mala demanda señal señal de señales señal de milagros esta generación es mala demanda señal la palabra de Dios no les importa les importa la señal pero hay severas advertencias respecto a la señal Marcos Mateo 24 23 si alguno os dijere mirad aquí está el Cristo o mirad allí está no lo creáis porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas atención y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de manera que engañarán si fuere posible a los escogidos no les es posible pero si le fuera posible lo harían pero no lo harán ya os lo he dicho antes vendrán con este propósito profetas hoy los profetas de nuestros días cuentan cuentos te dicen te vas a casar claro evidentemente en condiciones normales ya sé que me voy a casar y además te vas a morir de aquí a unos años pues efectivamente es un verdadero profeta yo me voy a morir de aquí a unos años pues muy bien algo más aparte de eso y lloverá esta semana porque claro estamos en otoño con el tiempo que hace pues efectivamente va a llover esta semana sí sí pero además aparte de eso hay algo más pero es que la Biblia dice que incluso aunque hicieran milagros aunque hicieran milagros no los creáis no los creáis así que tenemos severas advertencias para que si incluso en el entorno en el que nos movemos llega alguien haciendo milagros resucitando a gente de los muertos al que no tiene brazo le da un brazo al que tiene los ojos que no ve bien resulta que ve bien al que es feo lo pone guapo y al que es guapo más no lo creáis no lo creáis es una treta diabólica para quitar de tu mente la fe en el Dios vivo y verdadero y que confiese en Satanás esto es lo que también nos anuncia la escritura respecto a los que hacen señales Apocalipsis 13-23 también hacen grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres grandes señales y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia grandes señales no los creáis es todo mentira es todo mentira a pesar de todas estas severas advertencias de Cristo hoy todavía hay grandes multitudes en iglesias que se llaman cristianas que demandan señal la palabra de Dios no les basta necesitan señal ahí tenemos el don de lenguas la señal el don de sanaciones la señal señales y señales es decir están haciendo lo mismo que Saúl señal la palabra de Dios no fue aceptada ni creída por él pero si aceptó la señal de este hombre anciano con manto que le hablaba de cosas que habían ocurrido y ahí tenemos en la misma situación a toda esta gente que se llama cristiana como Saúl y que por causa de lo que sus hechos evidencian irán al mismo lugar que Saúl al mismo lugar si pero leemos la Biblia Saúl también lo haría y Satanás no os cuento lo que sabe de Biblia más que ninguno de nosotros esto nos muestra una terrible verdad hay que estar más que alerta sobre la inclinación de nuestra naturaleza corrupta en buscar señales en buscar sueños he tenido un sueño una pena que no hayas tenido una pesadilla sobre el infierno y como tienes que ir a Cristo para mostrar tu arrepentimiento no hay sueños como en tiempos antiguos porque ahora tenemos la Biblia cuando la palabra de Dios no basta entonces Dios permite el engaño satánico cuando la palabra de Dios no basta Dios permite el engaño satánico fijaos lo que nos encontramos en la carta a Timoteo la segunda carta capítulo 3 versículos 17 y 18 éstas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés así también estos resisten a la verdad hombres corruptos de entendimiento réprobos en cuanto a la fe Janes y Jambres ¿de qué nos suena? si nos vamos a la historia de Moisés recordaremos que cuando Moisés está delante de Faraón no está escrita la Biblia y por lo tanto tiene que mostrar su autoridad toma su bastón lo tira al suelo y se convierte en una serpiente y en el en el trono de Faraón tiene a dos sacerdotes paganos Janes y Jambres que toman sus báculos lo tiran al suelo y aparecen dos serpientes más ¿cuál es la diferencia? ahí tenemos la imitación es decir lo que tú puedas hacer yo también Moisés tira su báculo al suelo se convierte en una serpiente los dos sacerdotes falsos tiran su báculo al suelo y se convierte en una serpiente el gran imitador Dios ya nos ha dejado su palabra ya no hay más señales porque tenemos la palabra de Dios entonces ¿por qué hoy se levantan profetas en medio de un pueblo que se llama creyente y resulta que están haciendo lo mismo que los encantadores de Faraón? si los encantadores de Faraón eran falsos ya me contaréis que son los profetas de nuestros días falsos con mayúscula a ellos no les es suficiente la palabra de Dios no les basta con estudiar las escrituras y someterse a su enseñanza no tienen que hacer señales el asunto según la Biblia es que todas sus señales son obra de Satanás todas sus señales son obra de Satanás es curioso que la iglesia de Roma para declarar santo a alguien lo hace en función de los milagros que ha realizado entonces realiza milagros y es santo desde luego es una señal de Satanás increíble para alejar a las gentes del verdadero Dios y por lo tanto como es un santo y lo ponen en una vitrina todos inclinan delante de la vitrina para rendirle culto a ese santo que la iglesia católica romana ha establecido como santo y ahí están también la mayoría de las iglesias que se llaman evangélicas creyendo en señales creyendo en sueños lo cual no es sino superstición y Dios nos enseña a rendir un culto racional y hacerlo todo con una mente instruida en las doctrinas bíblicas pero no a esta gente lo mejor que les suele parecer lo de la escritura es que las palabras la ciencia no va con ellos tienen que ser cuanto más ignorantes mejor porque ellos entienden que ese es un síntoma de santidad es decir cuanto más tonto seas más santo eres pero esto no es lo que enseña la escritura la escritura nos insta a profundizar en su palabra en la palabra de Dios mi pueblo pereció ¿por qué pereció el pueblo de Dios? porque le faltó conocimiento porque le faltó conocimiento ahora pongámonos pongamos atención al mensaje del falso Samuel y la exhortación que le da a Saúl que parece de lo más piadosa es un ángel de luz versículo 15 Samuel dijo a Saúl ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? y Saúl respondió estoy muy angustiado porque los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde ni por medio de profetas ni por sueños por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer entonces Samuel dijo ¿y para qué me preguntas a mí? si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo todo lo que le está diciendo es verdad Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí esto sí que es mentira pero la verdad es a medias es lo que tienen Jehová ha quitado el reino de tus manos y lo ha dado a tu compañero David como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek por eso Jehová te ha hecho esto hoy y de la misma manera muchos son engañados cuando van a una supuesta iglesia consideran que porque se cita un texto bíblico o porque hablan de Cristo esa es la fórmula mágica para deducir que aquello es una iglesia verdadera hombre pues no porque Satanás también habla de Dios y Satanás se sabe la Biblia de memoria y porque se ponga Satanás delante de nosotros a recitarnos la Biblia no tenemos que decir que el lugar donde está Satanás es una iglesia tenemos que ver la ley y el testimonio la ley y el testimonio aunque Satanás se sepa toda la ley el testimonio de su vida es congruente con la ley no ya no tenemos nada más que hablar de estas supuestas iglesias de la ley no saben nada porque le preguntas el primer mandamiento y te dicen amarás a Dios sobre todas las cosas es decir de la ley no saben nada no se saben cuál es el primer mandamiento y del testimonio pues no hay nada más que verlos que aquello es un fiestuque polvorín o sea aquello es de todo menos una adoración a Dios reverente el que alguien lea la Biblia o hable de la Biblia no es suficiente para suponer que lo que dice es verdad ¿por qué? porque la Biblia es un instrumento que utiliza Satanás para engañar la Biblia es un instrumento que utiliza Satanás para engañar así que el falso Samuel le habla piadosamente a Saúl y le dice que todo lo que le sucede es por no haber destruido a Malek cuando Samuel le advirtió que matase a hombres mujeres niños ovejas vacas todo y Saúl dijo las vacas con lo hermosas que están las ovejas el ganado esto yo lo guardo así que cuando Samuel llega y dice que he bramido de vacas y que es lo que oigo yo por ahí que no has matado entonces a todos los animales y entonces Saúl para salir de su situación de pecado dijo si, si, si es que lo he guardado para sacrificarlo a Dios ya pero eso no era el mandato de Dios Dios te ordenó que los matases no dijo a ver a ti que te parece que vas a hacer con el ganado Dios te ordenó que lo matases tú has desobedecido ya está luego no tenemos que buscar nuestras justificaciones de que nosotros hacemos esto por esta razón bueno pero a Dios no le tienes que dar razones obedece 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 pero todo lo que le está contando el supuesto Samuel era de dominio público no había que ser muy adivino para dar esta información de ahí que el engaño siempre viene en el contexto de la verdad el engaño siempre viene en el contexto de la verdad en la que se introducen matices y son los matices lo que nos llevan a la mentira por ejemplo diferencia entre la mentira y el engaño ayer el Atlético perdió 6-1 solamente tenemos que los que han visto el partido verán que eso es una mentira porque fue exactamente al revés más o menos o 7-1 eso es una mentira ahora si yo digo por fin el Betis le metió un gol al Madrid y ahí me cayó la gente que piensa que el Betis ha ganado por un gol al Madrid y luego seguimos la secuencia Real Madrid 6-1 Betis 1-1 entonces fijaos el matiz del engaño de la mentira que se está mintiendo dando una situación falsa mientras que el engaño es que tú pienses una cosa pero yo no te he dicho yo no te he mentido simplemente te he engañado a la hora de darle información y esto es lo que aquí va a pasar entre Satanás y Saúl no le va a mentir pero sí le va a engañar ese es el matiz por eso le dice en el versículo 19 Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos efectivamente es lo que pasaría y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos efectivamente eso es lo que pasaría y Jehová entregará también el ejército de Israel en manos de los filisteos efectivamente eso es lo que pasaría todo lo que le está diciendo el falso Samuel es lo que pasaría recordamos que Saúl era un hombre impío había rechazado a Dios durante toda su vida era imposible por sus hechos que fuese al lugar donde estaba el verdadero Samuel pero sí que era ciertísimo que iría al lugar donde estaba el falso Samuel de manera que aquí estaba el engaño en que él pensaba que quien le hablaba siendo el verdadero Samuel estaría al día siguiente con el verdadero Samuel en el cielo pero esto es un engaño porque el que le está hablando es el falso Samuel y por lo tanto estaría donde el falso Samuel estaba es decir en el infierno el impacto no de que iba a estar en el infierno sino de que iba a morir al día siguiente fue enorme para él nos dice el versículo 20 que entonces Saúl cayó a tierra cuán grande era y tuvo gran temor por la palabra de Samuel y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan lo que nos muestra la escritura es que Saúl era un hombre de gran fortaleza nos dice en el primer libro de Samuel capítulo 9 versículo 2 que entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo era un hombre de gran estatura corpulento un hombre adiestrado pero este hombre fue invadido por completo por el temor cayó a tierra todo lo grande que era sin embargo no era realmente consciente del alcance de su desprecio hacia Dios y lo que eso implicaba tenemos aquí a Satanás haciéndonos la competencia pero no lo va a lograr porque vamos a seguir predicando este hombre de gran fortaleza es invadido por el terror sin embargo no era consciente del alcance de su desprecio hacia Dios y lo que eso implicaba porque la muerte solamente sería un paso lo más terrorífico era el final que se avecinaba sobre él y es que él pensaba por ser israelita quería al cielo como muchos hoy piensan que por ser evangélicos van al cielo los católicos no que adoran imágenes pero ellos sí piensan que van al cielo cuando resulta que van camino del infierno esto es lo más sorprendente ¿has pensado alguna vez en esa realidad de que vas o de que puedes ir o de los que van camino al infierno? hoy la gente actúa como Saúl come, bebe, disfruta y creen que siempre van a estar así que siempre van a tener 20 años van a ser jóvenes fuertes guapetones altos fornidos siempre va a ser así eso se creía también Saúl y no quieren darse cuenta de que hay una realidad que llega con el paso del tiempo y que no se detiene ante nada y ante nadie por eso estamos hoy aquí expuestos una vez más al mensaje de la escritura fijaos en Saúl que ante su inminente muerte se queda aterrado pero parece que no le afectó mucho el que fuera a ir al infierno porque él pensaba que iría al cielo porque para eso era de sangre hebrea a este hombre se le predicó también estuvo bajo la dirección de Samuel del Samuel de verdad y no quiso en toda su vida escuchar ni a los profetas ni a Dios ni los medios de gracia que él había establecido la gran responsabilidad que tiene la iglesia es urgir a las personas a que busquen a Cristo porque esto aunque muchos crean que sí esto no es un cuento de niños esto es de una gravedad colosal el que alguien no perciba el peligro al que nos enfrentamos después de la muerte no quiere decir que no exista lo que hay después de la muerte el que tú no percibas que la tierra se mueva alrededor del sol sino que sea el sol el que se mueva alrededor de la tierra porque lo puedes ver pero eso es una eso es porque no estamos en el lugar adecuado y nuestra percepción es esa y así muchos viven en el mundo como si fueran a vivir durante toda la eternidad en el mundo sin darse cuenta de lo que viene después de la vida en este mundo desde luego Saúl tuvo temor y se humilló delante de este ser que surgió del infierno pero no temió a Dios ni a sus enviados cuando estaban con vida esto es interesante ahora llegaba el día de la venganza y Dios iba a ejecutar sus juicios sobre Saúl pobre Saúl Dios no tiene misericordia de él Dios ha tenido mucha misericordia de él durante toda su vida le estuvo enseñando en sus caminos le dio a un profeta que le guiase le dio a unos sacerdotes que le enseñasen Dios tuvo mucha misericordia de él y Saúl cerró su corazón dice la escritura terrible cosa es caer en manos del Dios vivo muchos como piensan que Dios es solo amor no tienen miedo de que Dios los pueda crujir pues efectivamente terrible cosa es caer en manos del Dios vivo el Dios de amor ante el que muchos se escudan para seguir viviendo sus vidas como si Dios no existiera al que en muchas culturas le llaman con apelativos cariñosos que son insultantes aquel a quien muchos desprecian a pesar de escuchar cada domingo su palabra es el que tomará venganza de sus enemigos porque Dios es amor para con su pueblo pero es vengador contra sus enemigos es vengador por lo tanto si no estás en Cristo prepárate si no estás en Cristo prepárate aquellos que no obedecen a Dios ni tiemblan ante su palabra no pueden esperar otra respuesta que la de Saúl tú quieres ser engañado toma Saúl tú que dices que eres cristiano quieres ser engañado toma te vamos a engañar Saúl siguió el deseo de su corazón atendió a las señales por encima de lo que la palabra de Dios le decía y encontró la puerta directa al infierno ¿es eso lo que quieren muchas iglesias? pues eso es lo que tienen pero esperamos que todos los que estamos aquí no busquemos el acceso directo al infierno como lo buscan otras iglesias los hijos de Dios se distinguen por querer someterse a la palabra de Dios revelada por eso estudiamos las escrituras por eso la mayor parte de nuestro culto de adoración se centra en abrir las escrituras ¿qué es lo que la escritura me tiene que decir? ¿qué es lo que tengo que aprender? ¿cómo tengo que dejarme guiar por las escrituras? ¿cómo mi mente debe ser moldeada por las escrituras? los hijos de Dios se distinguen por mantener un espíritu enseñable que tiemble delante de la palabra de Dios escucho el sermón del monte mientras tembleque porque sé las grandes cosas que Dios demanda de mí no vale yo es que soy así pues nos alegramos mucho de que seas así pero no puedes seguir siendo así si dices que eres creyente entonces hay cosas que tienes que cambiar en tu vida tienes que cambiar actitudes tienes que cambiar motivaciones y tienes que cambiar conductas los hijos de Dios se distinguen por someter y mortificar sus deseos y ponerse en sintonía con Dios eres un hijo de Dios ¿cuáles son los deseos que estás sometiendo? ¿cuáles son los pecados que estás mortificando? es que yo no tengo pecados entonces no tenías que estar aquí tenías que estar con los ángeles pero los que estamos aquí tenemos pecados ¿cómo mortificas tu pecado? ¿qué pecados son? dominio propio ira egoísmo idolatría deshonra a los padres ¿cuáles son los pecados? de los cuales hay que arrepentirse y que hay que mortificar los hijos de Dios son consecuentes con los principios que se establecen en las escrituras y todo el alcance que estos principios conllevan al hogar a la familia al entorno laboral a la iglesia tienen que ser responsables los hijos de Dios aman aman la palabra de Dios no aman a los profetas de hoy no, no, no aman la palabra de Dios usan los medios de gracia que Dios ha establecido que Dios ha establecido se someten a su ley honran a sus ministros se dedican en el día del Señor a rendir el culto racional que él demanda y forman parte fiel del pueblo de Dios no están diciendo como hoy se hable como en algunas ocasiones ha ocurrido en esta iglesia y lo decimos por experiencia como hoy hables más de que soy pecador y que Cristo vino a salvar pecadores ya no vuelvo a la iglesia pues ahí tienen las puertas ya te puedes ir corriendo porque la iglesia es para esto es para ver en qué condición estamos delante de Dios y predicamos el arrepentimiento para perdón de pecados y que podamos encontrar en Cristo nuestro salvador las puertas que nos abren la entrada al reino de los cielos estas son las convicciones profundas de aquellos que pueden acercarse a Dios llamándole Padre es mi Padre y esto que implica Jesucristo es mi salvador genial es tu Señor no solamente mi salvador pues tenés un problema grave porque si es tu Señor que es lo que debes ser te debes someter en obediencia a sus mandatos y así puedes esperar que Dios en su misericordia de acuerdo a sus fieles promesas y a su pacto te acoja en su reino y lo harán en el nombre de Cristo que es quien pagó por nosotros en la cruz para satisfacer lo que la ley demandaba de nosotros y que nos es imposible hacer Cristo es nuestro sustituto murió por mí murió por mí cuando los que se llaman creyentes a nuestro alrededor estén llevando a cabo los esperpentos a los que nos tienen habituados y que actúan igual que Saúl estaba actuando debemos tratarles como el Señor trató a Satanás Lucas 4.8 respondiéndole el Señor a Satanás le dijo vete de mí Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a Él sólo servirás no hay más profetas no hay más señales no hay nada de nada al Señor tu Dios adorarás exclusivamente a Él sólo servirás exclusivamente Dios es un Dios celoso no admite nadie que le haga sombra en cuanto a los temas de la adoración la reverencia y la enseñanza por lo tanto tenemos que continuar diciendo a la ley y al testimonio y si no es conforme a eso es que no les ha amanecido están en sus pecados vamos a terminar en la oración a la ley y y y y y y